El programa que queremos difundir ahora se llama PAY, es el programa de empleo independiente. Lo vamos a gestionar desde la oficina de empleo y depende del Ministerio de Trabajo, que nosotros lo gestionamos a través de la GECAL de Córdoba. El programa consiste en una capacitación que se llama gestión empresarial, que es una capacitación de 24 horas. Vamos a tratar de cerrar esa capacitación en un mes y está enfocado a cualquier emprendedor que se está desarrollando en la economía, digamos, informal. O sea, apunta a capacitar, fortalecer a personas que tienen un saber hacer, que tienen un oficio o que comienzan a ejercer actividad en ese oficio. Y la capacitación trata de encuadrar esa actividad. Le brindamos herramientas administrativas, esto de análisis de mercado, análisis de costo, para darle viabilidad al proyecto. Y también se suman aspectos que tienen que ver con lo contable y lo que son normativas. Cosa de que el proyecto tenga realmente todas las de poder desarrollarse en un plano más formal. Esta capacitación, como digo, está enfocada a cualquier persona que esté por fuera del monotributo, del monotributo social y de la relación de dependencia. Espero que ya tenga en marcha su emprendimiento. Que no es necesario que lo tenga en marcha. Sí, es necesario que tenga claridad de qué es lo que quiere hacer. La capacitación es para aproximadamente 30 personas. De distintos rubros. De distintos rubros. Sí, esto puede ser, como decíamos, de oficios, de servicio. La idea es que cada persona que participe puede desarrollar su proyecto y una vez terminada la capacitación pueda presentar su proyecto al Ministerio de Trabajo y si es aprobado ese proyecto, pueda contar con un capital inicial que no es reembolsable y le permite... ¿Es como un subsidio? Es como un subsidio y le permite desarrollar esa actividad de acuerdo a lo programado. ¿Es como un buen incentivo? Es un buen incentivo. Si uno rinde ese dinero una vez aprobado el proyecto, de acuerdo a lo presupuestado, a lo proyectado, tiene la posibilidad de tener otro apoyo económico del Ministerio de Trabajo a los meses. ¿Es intensivo el curso, la capacitación? ¿Cuánto dura? La capacitación dura 24 horas. Vamos a tratar de que sea bien práctico en esto de organizar con los postulantes que se van anotando, que se van acercando a la oficina de empleo, organizar un horario que les quede bien a la mayoría. Sabemos que es un horario por la tarde y la semana de arranque de la capacitación va a ser en esa semana del 26 de febrero. No, esa es una semana donde tenemos la mitad que comienza marzo, la última semana de febrero. ¿La gente debe anotarse? ¿Qué otro requisito debe reunir? La gente se tiene que anotar, aquel que no esté, digamos, ingresado en la plataforma que tenemos en la oficina de empleo, de nosotros los entrevistamos y cargamos sus datos en la plataforma porque es un prerequisito. ¿Nove cupos? Hay un cupo de 30, en el año nosotros tenemos dos cursos aprobados, en el caso de que la demanda haga que sea necesario otro curso más, solicitaremos al Ministerio de Trabajo que nos apruebe uno más, pero hay un cupo de 30 personas. ¿Los docentes los provee el Ministerio? Los docentes los provee la Municipalidad, en este caso plantel del municipio, compañeros del área de inspecciones y dramatología y del área contable van a dar las charlas que refieren a eso y desde promoción daremos lo que es gestión empresarial.